Y el premio ATVC es para... CCC Noticias. Compañeros, invito a charlados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. ...ganador categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Concayos! Osvaldo Jalto, gobernador, aseguró que ya realizó el ajuste que pide Vilei. Ricardo Busi, legislador provincial Fuerza Republicana, habló del horizonte que debe seguir presupuesto provincial. Silvia Lea de Pérez, legisladora provincial Unión Cívica Radical, se refirió al presupuesto nacional 2025. José María Franco, Comisión de Transporte, dictamen favorable al boleto mínimo que pasaría a costar 950 pesos. Presentación oficial, fiesta del sándwich de milanesa. La edición 2024 será del 7 al 10 de noviembre. Daniel Abad, ministro de Economía, venden azúcar brasileño en supermercados porteños. San Miguel de Tucumán, Consejo Económico y Social, evaluaron propuestas para fortalecer alianzas con otros municipios. Depósito Central del Ciproza, recibieron insumos médicos y esenciales. Incorporan equipos de última tecnología en los hospitales. Julio Rodríguez, Federación Nacional de Conductores de Taxi, piden al Consejo Capitalino que declare la emergencia del sector. El gobernador Osvaldo Jaldo analizó el presupuesto nacional 2025 y se refirió a las medidas de ahorro fiscal que impulsó desde que asumió. Nosotros desde Tucumán, aún no teniendo un presidente elegido, ya avizorábamos un panorama complejo desde el punto de vista económico y social y desde el primer día que asumimos, hemos empezado a hacer un gran esfuerzo, reduciendo el organigrama de nuestra provincia, bajando el presupuesto. En cuanto al presupuesto nacional, nosotros hemos visto parte del presupuesto que es lo más elemental, que son las planillas anexas, donde están las obras que se van a realizar en la provincia. En realidad, en esas planillas anexas, hay algunas obras que no están incluidas. Pero en el Zoom que hicimos ayer, hemos acordado de actualizar las planillas anexas del presupuesto 2025 que se va a tratar en el Congreso para incorporar aquellas obras que hemos firmado convenios con la Nación y que no han sido incluidas en los anexos del presupuesto 2025. Nosotros no hacemos ajustes porque nuestro presupuesto ya lo hemos equilibrado. Nosotros ya estamos en el proceso de inversión, nosotros ya estamos en proceso de ir recomenzando con la obra pública, nosotros ya hemos actualizado los salarios cuatro veces a nuestros empleados públicos, nosotros ya estamos en condiciones de pagar el aguinaldo antes del fin de año de diciembre, es decir, que la provincia está saneada, por eso queremos llevarle tranquilidad a los tucumanos. Quienes tenemos responsabilidad de administrar, tenemos que ser muy prudentes y tenemos que estar todos los días arriba del presupuesto y de los números viendo cómo se comporta la parte financiera en la provincia de Tucumán. El ejidado Ricardo Buzzi dijo que mirando el presupuesto 2025, Tucumán debería seguir los mismos lineamientos achicando más el Estado. Siempre nos ajustamos a lo que democran los parámetros del presupuesto. Esto es una inflación del 18% anual, un dólar aplanado en 1.200. El presidente de la Nación está pidiendo un mayor esfuerzo a las provincias. ¿Se va a tener que plasmar en este presupuesto 2025 que va a presentar el gobierno a la legislatura? No me cabe duda, no me cabe duda. Tenemos un presupuesto que se ajustaba al anterior escenario. Creo que esta vez va a haber que acomodarlo. Espero que el gobernador haga los esfuerzos, que bien lo decís, y que achique el gasto público, claramente. Para esto yo encuentro una solución, una vía de escape, que es modificar la ley de comunes y municipios y establecer menos concejales. Tucumán tiene 200 concejales y eso no puede ser una provincia tan pequeña como esta. Así que creo que ese es el camino para ajustar, que no sean los empleados que se queden sin trabajo, sino que sea la política. Esto lo vimos reclamando hace mucho tiempo de Fuerza Republicana, creo que ya desde hace 10 años. Sin embargo, no hemos encontrado en el peronismo un eco suficiente como para aplicarlo. Por ahora que lo dice el presidente y que el gobernador es su aliado, estimo que va a ser el ajuste para poder liberar recursos que hoy están impuestos en cosas improductivas y que esa liberación produzca suficientes recursos para aplicar a la obra pública. La legisladora y la idea de Pérez dicen estar de acuerdo con algunos puntos del presupuesto presentado por Javier Milay en el Congreso. Creo que hay dos cuestiones. Todos estamos de acuerdo que la parte pública tiene que eficientizarse. Necesitamos un Estado que gaste lo que corresponde y no gaste de más. Pero todos los ajustes tienen un límite y el límite es la vida de la gente. Entonces, yo esperaba anuncios que no solo sean ajustes, sino que nos muestren y nos milumbren otro camino. Les diría que cuando he escuchado que a las provincias les piden aún un mayor recorte, cuando hay muchos fondos que las provincias nos corresponde que no están llegando, me ha preocupado. Entonces, hay como dos partes. Una buena y una que espero que se corrija. No estoy de acuerdo que en el presupuesto nacional se le disminuya la mitad del presupuesto de las universidades. Las universidades es el único camino de crecimiento que tienen nuestros jóvenes. Esa es la verdadera libertad. La libertad te la da estudiar, poder avanzar, poder realizarte. Entonces, en la universidad no admito que se le disminuya la mitad del presupuesto. Y en el presupuesto provincial, ¿cómo haremos ese ajuste, entre comillas, que está pidiendo el presidente? Vamos a ver cuando llegue. Todavía en la provincia hay dos meses más, porque eso es lo que marca la ley. Cuando llegue el de la provincia, vamos a estudiarlo con detenimiento, porque hay muchas cosas que en la provincia nos dicen que ajustaron, que no se ajustaron. Y hay otras que sí. Entonces, vamos a estudiarlo y vamos a ver ahí cuál es el foco que se pone en Tucumán. La Comisión de Transporte del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio dictamen favorable a una ordenanza para aumentar el precio mínimo del boleto de colectivos a 950 pesos. La decisión final fue llevarlo a 950 pesos, teniendo en cuenta que eso nos aloja un aumento del 37% respecto a lo que es el último aumento con una tendencia de que la inflación en los últimos siete meses en realidad suma un 42%, aclarando a la sociedad de que esta vez y este aumento conlleva un compromiso del sector empresarial a lo que es la mejora del servicio. Una vez aprobado en el Consejo Deliberante, si se reúne los votos, pasaría al Departamento Ejecutivo para su promulgación, como corresponde con cualquier tipo de ordenanza, y a partir de ahí quedaría implementado. El municipio sostiene que lo actuado por sus inspectores es lo real y en base a eso es que se le está pidiendo a las empresas que mejoren la frecuencia y que aumenten la cantidad de servicios que están prestando hoy en día. Fueron presentados el concurso provincial y la fiesta nacional del sándwich de milanesa. Tucumán ya tiene una identificación a través de nuestra empanada y hoy con otro producto gastronómico como el sándwich de milanesa, que es único y no tiene competencia. No es posible aisladamente. Creo que, como bien lo dijo el gobernador, trabajemos en forma conjunta, Estado y sector privado, y este es un ejemplo claro de ese tema. En cada una de estas ciudades, en cada uno de los municipios que se va a convocar a cada sandwichería, también va gente de otros lugares a conocer, a disfrutar, a divertirse. Cuando sea la fiesta nacional, digamos, el Festival Nacional del Sándwich de Milanesa, el concurso, la fiesta, el folclore. Son 17 fechas en donde va a salir un ganador por cada departamento. Todas las sandwicheras tienen la misma posibilidad, si es una catación a ciegas, ya que los invito, los invito a todas las sandwicheras a participar, a sumarse. El primer concurso arranca en Graneros, el 20 de septiembre. La siguiente fecha es el 21 de septiembre en Aguilares y a partir de ahí van a poder encontrar todas las fechas en lo que es las redes sociales de la fiesta de la Milanga o las que es el Ministerio del Interior. Son 17 fechas y vamos a ir publicándolas a todas. La verdad que es espectacular. Del 7 al 10 de noviembre tenemos la fiesta nacional de Sándwich de Milanesa que va a ser la Sociedad Rural de Tucumán. Es la tercera vez que se hace la fiesta. Cada año va creciendo muchísimo más. El ministro de Economía habló de la aparición de azúcar brasileña importada en algunas góndolas de supermercados y dijo que no hay que preocuparse por el tema. La verdad que es una información pero de acuerdo a los datos que nosotros tenemos se vende la bolsa de un kilo a mil pesos y hoy la bolsa en Tucumán y en las góndolas del país está a 500 pesos. Así que no nos preocupa. Debe haber sido algún importador que quiso traer para probar. ¿A qué responde esto? ¿A qué consideran ustedes que puede responder? Porque hay mucha preocupación en el sector cañeros, industriales. No, a ver, hoy es antieconómico importar azúcar de Brasil. Nosotros acuérdense que cuando se mandó el primer proyecto de ley base al Congreso nosotros salimos fuertemente a defender la actividad azucarera porque justamente lo que se pretendía era dejar sin efecto los aranceles que protegían a la actividad. Lo logramos, eso no sucedió lo mismo que con el citrus y lo mismo que con el bioetanol. No nos preocupen demasía porque es antieconómico. Aquel que lo quiera hacer, bueno, que lo haga. Yo creo que eso no va a tener mucha relevancia. Sí la tendría si es que se bajan los aranceles y se abren la importación. Eso sí preocuparía. El Consejo Económico y Social de San Miguel de Tucumán evaluó propuestas para fortalecer alianzas con otros municipios así como otro tipo de alianzas a nivel nacional e internacional. Nos hemos reunido la Comisión de Promoción de Alianzas Municipales y Cooperación Internacional del Consejo Económico y Social de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Una comisión muy interesante que está integrada por cónsules que representan a estados extranjeros aquí en la provincia, por universidades, por credos, por también organizaciones de la sociedad civil que tienen redes, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Nos hemos reunido y hemos, sobre todo, abordado cuáles van a ser nuestras prioridades en el Plan de Trabajo Bianual 2024-2025 de la Comisión. Han sido ocho recomendaciones que se han trabajado para ser elevadas al Departamento Ejecutivo, que van desde la conformación de redes locales, pero también internacionales, como también el avance de la firma con hermanamientos de ciudades tanto extranjeras como de nuestro país. Se intenta trabajar un poco más sobre la cercanía, sobre los municipios, sobre todo tratando a Tucumán como el gran San Miguel de Tucumán y la segunda, antes de ir hacia el exterior, con otras ciudades del país que tienen nuestras mismas problemáticas y nuestra misma posibilidad presupuestaria, lo cual es muy importante para ver qué cosas se pueden hacer en común. El Sistema Provincial de Salud incorporó equipos de última tecnología que serán distribuidos en los hospitales de toda la provincia. Es muy importante lo que está pasando hoy, en un momento crítico del país, que el gobierno de la provincia invierta en la salud, está dando de nuevo muestra de que se pregona con el ejemplo. La salud, la educación, la seguridad en la provincia de Tucumán son prioridad y esto es llegar más cerca de la comunidad que es lo que nos pide el gobernador. Acompañando al gobernador en esta importante inversión que hace a través del Ministerio de Salud, la provincia, de este equipamiento de última tecnología para los hospitales que están dentro de San Miguel de Tucumán, pero también equipamiento de insumos para el interior de la provincia, que esto demuestra que este gobierno en la provincia tiene un equilibrio fiscal saneado y eso permite que se hagan inversiones, como nos dice nuestro gobernador. Así que la verdad, muy contento porque también el interior va a recibir todos estos equipamientos. Un sector de taxistas pide al Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán que declare la emergencia para el sector, todo esto sin pedir un aumento en la bajada de bandera. Hemos tratado de que por medio de este pedido se resguarde el trabajo del taxista para poder de esa forma, buscar la forma de volver a recuperar nuestra rentabilidad. La competencia desleal que tenemos es una competencia ya, son gente a nivel mundial, internacional, donde nosotros como habitantes de esta provincia, como parte de esta sociedad, como taxistas, venimos aportando como corresponde en todo lo que se hace y venimos poniendo el pecho de hace muchísimos años. Lo que estamos tratando es que ellos, con esta ordenanza, podamos entrar a dialogar en una mesa y podamos poner todos los puntos para mejorar la actividad. Y teniendo rentabilidad en el sector, de ahí podemos tratar de buscar la forma de también cambiar la unidad, de prestar un mejor servicio y esto decanta por la opción esta de poder tener el sustento diario para poder no tan solo sostener a mi familia, a la familia, al taxista, que es salud, educación, vivienda, también mantener ese auto que te da la posibilidad de poder llevar y hacer en realidad todo lo que te estoy diciendo. No hemos pedido ningún incremento de tarifas. Queremos solucionar el problema esta grave que tenemos, tenemos que solucionarlo entre todos y que la intendenta con el gobernador, el consejo deliberante, la legislatura, se tienen que hacer eco de todo lo que está atravesando el sector del taxi. Con una agenda cargadísima continúan las actividades y las propuestas del septiembre musical de Tucumán. Bueno, estamos con muchísimas actividades en muchísimos escenarios, más de 60 escenarios a lo largo de todo el septiembre. Puntualmente estamos con un ciclo ya instalado en la comunidad joven, en el patio Lola Mora, en la parte trasera, digamos, del ente cultural, los viernes y sábado a las 20 horas. También en el centro cultural Juan Veteran, los viernes y sábado a las 20 horas. Y estamos con muchísimas actividades también en el museo folclórico, en otros espacios independientes, cuestiones que tienen que ver con el INAMU, con la industria de la música. Así que estamos a full. Y ahora, el 22, empiezan los festivales del interior, ¿no? Cuyos detalles, son nueve festivales, pueden ver en las páginas del ente, en las redes sociales del ente cultural. Y ya planificando el gran cierre, que es el 28-29, el 28 en Plaza Independencia, con Tucumán Danza, más de 4.500 bailarines de casi 200 academias de toda la provincia, un encuentro previo de una especie de rito ancestral con la presencia de Coplera de los Valles, más de 150 de ellas, y un recital folclórico también en Plaza Independencia. Y el 29, la Banda Sinfónica en el Teatro San Martín. En nuestras redes sociales, también en el gobierno de la provincia que está replicando nuestra comunicación, la verdad que estamos con muchísimas actividades, tengan en cuenta que son más de 7.000 artistas, no sé, 200 bandas, y la verdad que la mayoría de las actividades, por no decir el 98%, son absolutamente gratuitas, así que bueno, nada, a seguir disfrutando. Como cada 24 de septiembre, la Caja Popular de Ahorros organiza el gran premio clásico Batalla de Tucumán, la carrera turfística más importante del interior del país, que tendrá una bolsa de 9 millones de pesos para el ganador de una competencia que ya cerró Gateras y que tendrá los mejores ejemplares de la región. Esperamos que nos acompañe el público, como lo viene haciendo durante todo este tiempo, en lo que ya se ha convertido en algo tradicional para la sociedad tucumana. Así que estaremos a la altura de las circunstancias y esperando poder brindar un espectáculo que sea atractivo tanto para quienes participan como para quienes asisten al mismo. Tengan ustedes en consideración que la particularidad que tiene ese día el evento turfístico es que al constituirse en un evento social, el mismo atrae a público que no es necesariamente del turf y es un encuentro de un público totalmente heterogéneo pero que al formar parte de la cultura del tucumano concurre y participa dentro del mismo. Un día como el batalla de Tucumán nos pone tranquilamente a la altura de un hipódromo como el de San Isidro como el de Palermo como el de La Plata sin duda no solo por los premios sino por la cantidad de corredores por la cantidad de carreras 15 carreras gateras llenas como quien dice entonces sí tranquilamente nos pone a la altura de esos hipódromos. La invitación a la gente entrada libre gratuita estacionamiento entrada libre y gratuita el día 24 de septiembre a las 12 del mediodía es la primera carrera a las 11 está habilitado el hipódromo estacionamiento sin cargo bueno y que vengan a vivir en familia este día tan importante y emocionante. ¿Cuántas carreras y la bolsa está en Isló? 15 carreras 15 carreras a desarrollarse en lo largo del día y la bolsa el premio más importante al primer ganador es el del batalla de Tucumán 9 millones de pesos. Apuestas en ventanilla y apuestas online ¿no? Exactamente apuestas en ventanilla como siempre se hizo en el hipódromo y también por una aplicación que se puede descargar con un código QR lo cual permite estar apostando desde tu casa. El gran momento de San Martín se refleja en las tribunas cancha llena para un nuevo triunfo en este torneo de la B Nacional donde el equipo de Diego Flores derrotó a Agropecuario Argentino por 1 a 0 con un gol de entrada prácticamente una gran definición de Matías García y este triunfo esta victoria que le permite aumentar la ventaja a 7 puntos de su más inmediato perseguidor que es San Martín de San Juan quedan 6 partidos por delante y todo parece indicar que el Santos se encamina a llegar a la gran final por el primer ascenso a primera división. y tras un gran recibimiento que lo compartíamos va a llegar la jugada del gol al minuto casi 2 de la etapa inicial buen incentro para que conecte de esta manera Matías García Caco si el 10 tremendo gol tremenda definición para el equipo de la Ciudadela que abría el marcador y que comenzaría a manejar el trámite del encuentro con mucha soltura con espacios generando situaciones posteriormente pero fallando en la definición quedó corto el resultado para San Martín que dispuso de chances inmejorables sobre todo en el segundo tiempo donde encontró más espacios mayor movilidad ahí está Junior Arias pelota al palo Fedele palo y afuera situaciones como esta desperdiciaba San Martín para poder cerrar una noche mágica con el público que apoyó siempre que alentó y que sueña con la posibilidad del ascenso ahí están las chances que dejaba escapar San Martín el arquero Salor las impericias en una noche errática de Junior Arias y de algunos de sus compañeros acá un tiro de Melo quizás lo poco que mostró Agropecuario el equipo dirigido por Pablo Vico el final ganó San Martín siete puntos de ventaja sobre San Martín de San Juan y estas notas en conferencia de prensa creo que no tuvimos la fortuna de hacer el segundo gol porque si hubiera entrado en todos los intentos que tuvimos creo que el resultado podría haber sido más abultado pero bueno se dio así el partido creo que hicimos un muy buen partido defensivo supimos anular la banda derecha de ellos que es muy buena y creo que ofensivamente generamos mucho y quizás nos falta efectividad obviamente esta racha positiva es de todos no solamente en un solo nombre o dos o tres sino que somos un grupo de 35 jugadores que por ahí hay muchos chicos que no les toca y entrenan como para estar el fin de semana y bueno son decisiones que por ahí el entrenador toma pero estamos todos en el mismo barco estamos todos ilusionados quedan seis fechas y ojalá que vamos a seguir por este camino el hincha de san martín disfruta de este gran momento del equipo un nuevo triunfo y todo parece indicar de que el santo estará peleando de manera seria por uno de los ascensos a primera división tras la victoria ante agropecuario así se expresaban los hinchas y como todos los partidos intensos quizás le faltó el gol en el primer tiempo creo que ahí estaba la diferencia y bueno ninguno viene a hacernos las cosas fáciles a san martín menos ahora y yo soy uno de los que al principio no le tenía mucha fe pero bueno ahora se está viendo los frutos y aguanta el santo ¿qué jugador te gustó más? para mi Junior Adia nos ilusionamos siempre nos ilusionamos el hinchas de san martín y bueno es una familia san martín y Dios quiera que hacen bueno 7 puntos de diferencia sobre san martín y san juan y ya que de nosotros mismos nosotros sabemos que en san martín y tucumán aguanta los santos papá como siempre como siempre jugó muy bien san martín ¿y sufrió en todo el partido después del gol del caco versía? sí por lo menos merecíamos meter por lo menos más de dos goles bueno acá viviendo con la familia sí con la familia mis nietos ¿cómo lo viste a los jugadores quién te gustó más? como sea me gustó el arquero y me gustó también porque es mi ídolo también mi ídolo más grande que tengo me gustó más el caco garcía es mejor ¿pensabas que san martín está para ascender? claro papá tenemos que ascender este año bien bien fue un partido trabado pensaba que íbamos a ser más superior pero ellos se plantearon bien estaba un equipo cerrado bueno pero esos son los partidos que necesitamos ganar para sumar los puntos acá en Ciudadela no podemos perder puntos acá vamos a ver qué pasa más adelante nos queda un poquita fecha yo creo que estamos encaminados vamos por el buen camino sacamos una buena ventaja al segundo muy buena ventaja al tercero yo creo que no se nos puede escapar la final y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros y el chico cerrado CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país CCC Noticias CCC Noticias CCC Noticias